Y esa serra condenada de 19 meses de cárcel por atacar a la policía e inhabilitada para ejercer la política. Vale, tenemos por un lado a Pablo Iglesias, ¿vale? Pablo Iglesias, que recordemos, Pablo Iglesias defendió a Andrés Bódalo, ¿vale? Andrés Bódalo, que era un señor que pegaba palizas a embarazadas, ¿vale? Y le mandaba a fregar los platos. Pues Pablo Iglesias fue a visitarle a la cárcel y para decir que era un sindicalista estaba en la cárcel por hacer sindicalismo, a pesar de que era un maltratador de mujeres, ¿vale? Ahora condenan a Isa Serra a 19 meses por ejercer violencia contra un policía. Pero Pablo Iglesias dice que tenemos que condenar la violencia. Mientras tiene a gentuza asquerosa como la revienta a cajeros, condenada por patear policías, ¿no? O defiende a maltratadores de mujeres como Andrés Bódalo. O recordemos a la asesina de Podemos, ¿no? Acordaos de... Vamos a buscarla. Es que recordemos que Podemos tenía a una asesina de candidata de Podemos, ¿vale? O sea, la indigencia mental de Podemos llegó hasta el punto ya no de defender a maltratadores, agresores, etcétera, etcétera. Ya defienden asesinos. Una candidata asesina. Y luego resulta que Toni Cantón no se puede presentar a las elecciones, pero una asesina sí, ¿vale? Entonces, claro, que un señor como Pablo Iglesias nos diga y se levante todo indignado de un plató diciendo yo me voy porque aquí no se puede consentir, que no se condene la violencia, etcétera. O sea, mientras has defendido a una asesina, mientras has defendido a un maltratador de mujeres, mientras han defendido a un tío que... a una tía que ejerce violencia contra la policía, oye, pues no me da la gana de condenar tus putas balas. Es que es así. Yo no voy a condenar las balas que le han mandado a Pablo Iglesias, aunque fueran verdad. No lo voy a condenar. Me sale de los cojones. Es que Pablo Iglesias es un infraser, como la cadena en la que ha estado, que desde que ha llegado a la política de España, lo único que ha hecho es sembrar odio y división. Pablo Iglesias lo único que está haciendo es recoger... y defienda ETA también, por cierto. Pablo Iglesias lo único que ha hecho es sembrar odio y división entre los españoles. Este país era mucho mejor antes de la llegada de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No hay que olvidar que el principal problema, ante todo, es Pedro Sánchez, ¿vale? Pero cuando llegó este señor, Pablo Iglesias, se dedicó a infundir odio a la sociedad. Acordaos de los de abajo contra los de arriba, los pobres contra los ricos, el escrache es el jarabe democrático, me emociona que apalen a policías, defiendo a asesinos... O sea, ese señor lleva siete años sembrando odio. ¿Y ahora le devuelven ese odio y tenemos que condenarlo? Mira, esto es para ti, coletas. O sea, no pienso condenar todo, nada de lo que te hagan. O sea, es odio que has infundido a la sociedad y que te están devolviendo. Bueno, en caso de que fuera verdad, claro. Pero ya está, o sea, un señor... Bueno, señor, no puedo llamar ni señor. Una porquería como este tío... O sea, ¿qué coño voy a defender yo a eso? O sea, voy a condenar yo nada. Si tú te has dedicado a alentar la violencia en este país. Tú condenaste, bueno, sí, el puñetazo a Rajoy sí lo condenaste. Eso sí me acuerdo. Pero no estoy seguro que estabas contentísimo de que ocurriera. O sea, porque eso era de los tuyos. El que le pegó el puñetazo a Rajoy era de los tuyos. Aunque decían que era sobrino de Rajoy. Vamos, el sobrino de Rajoy no se garantía de ser de derechas también. A ver si no nos queda claro. Pero lo que le pasó a Rajoy, por ejemplo, ese puñetazo, eso fue consecuencia del odio que estaba sembrando Pablo Iglesias. Y eso le llega a pasar a Pablo Iglesias. Vosotros imaginaos que alguien le pega un puñetazo por la calle a Pablo Iglesias. Imaginaos lo que se monta en este país si alguien le pega un puñetazo a Pablo Iglesias por la calle. O sea, en este país tenemos una guerra civil al día siguiente. Sin embargo, le pegaron un puñetazo al puto presidente del gobierno y no pasó absolutamente nada. Ya está. Y todo esto con la complicidad y la connivencia de todos los partidos políticos. O sea, de todos los partidos políticos aún no. Menos de Vox. De todos los medios de comunicación que se han dedicado a blanquear a gentuza totalitaria como esta. Yo de verdad que no sé qué tiene que pasar ya en este país. Porque claro, es que no te puedes fiar de las elecciones. No te puedes fiar de los medios de comunicación. No te puedes fiar de los partidos. No te puedes fiar de nadie. Ay, ¿qué haces? ¿Qué hacemos en este país para librarnos ya de esta cochambre? Es que el Partido Socialista lleva sembrando mierda 140 años. Yo siempre lo he dicho, que el problema no es Podemos. El problema no es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es un tipejo, nauseabundo, que no existiría si no existiera el PSOE. Si no existiera el PSOE, gentuza como Pablo Iglesias no existiría. Porque es el PSOE el que se dedicó a sembrar odio durante 140 años entre los españoles. Hasta que no acabemos con el Partido Socialista, este país va a estar condenado a la ruina cada 7 años. Que es lo que llevamos viviendo toda la vida en este país. En este país, cuando parece que está remontando, llega el PSOE y ¡zas! Y se lo carga todo. Y hasta siempre buscan la manera de llegar al poder otra vez. Yo sinceramente pensé que jamás volverían al poder cuando llegó Pedro Sánchez. Que estaban en cada lección y iban a peor. 90 escaños, 84. Digo, es imposible que el Partido Socialista se recupere después de la que lió Zapatero. Después... Y dije, esto es imposible. Por eso cuando pasó la moción de censura, dije, es que se la saben todas, tío. Se la saben todas para volver siempre y para encauzar a la sociedad donde ellos quieren. Y ahí tenemos otra vez a toda la sociedad votando de nuevo al PSOE. Porque la gente no se acuerda, tío. La gente no se acuerda porque tenemos memoria de pez de lo que han hecho en este país. De lo que han hecho en este país. El PSOE se ha dedicado a destrozar sistemáticamente España. A destrozar literalmente la sociedad. A destrozar moralmente el país. Es lo que han hecho toda la santa historia. Toda su miserable historia han hecho lo mismo. Y la gente lo vota porque son progresistas, porque el matrimonio gay, porque la ley contra la violencia de género, porque el antirracismo, porque viene la derecha... O sea, este país es tan simple que seguía por gilipolleces identitarias como esas para votar. Hasta que les falta el dinero de bolsillo. Ahí ya se acuerdan de la derecha. Ahí se acuerdan de la derecha y ahí se acuerda también el PSOE de la derecha. Porque el PP o la derecha en este país gobierna cuando quiere el PSOE. Cuando hay que arreglar el país, cuando hay que meter recortes y hachazos, ahí se quitan de en medio. Y dejan que los haga otros, los recortes. Y mientras están haciendo los recortes, y mientras se están llevando todas las hostias y llevando a cabo las medidas impopulares, ellos se dedican a meter mierda en las calles para preparar el terreno para volver cuando ya esté arreglada la economía, que es lo que ha pasado ahora. Pero claro, esta vez han vuelto cuando ya estaba arreglada la cosa, pero no contaban con la pandemia, evidentemente. Y como no contaban con la pandemia, ¿qué les ha quedado ahora? Es la primera vez que el PSOE se enfrenta a una crisis, ¿eh? Es la primera vez, porque siempre la otra vez, cada vez que llega una crisis, salen por patas. Y esta vez se están enfrentando. ¿Y cuál es la única forma que tienen de hacerlo? Implantando un estado totalitario y dictatorial, que es lo que están haciendo. Controlando todas las instituciones, controlando a los jueces, controlando la propaganda, controlando los medios de comunicación, controlando la sociedad, metiendo miedo, encerrando a la gente en casa, alentando el miedo a un fascismo que no existe. A eso se están dedicando. Yo espero, de verdad, espero que el 4M no pase nada. No pase nada y hay unas elecciones normales. Y gane quien tiene que ganar, que es evidentemente la derecha, porque yo lo he dicho muchas veces, que en Madrid la única forma que tiene la izquierda de ganar es mediante un pucherazo. Si vosotros vivierais en Madrid, sabríais el ambiente que hay aquí, y aquí no quiere nadie a la izquierda. Bueno, que los cuatro frikis y los cuatro ideologizados, ¿sabes? Pero aquí, Ayuso reventando plazas. Monasterio, lo de Monasterio es una cosa espectacular. Cualquier sitio que va en Monastería Bascal, revientan las calles. Y a los mítines de Gabilondo, van cuatro. Podemos estar haciendo los mítines en terrazas, porque no va nadie. Es que a Gabilondo se le está poniendo cara de Joe Biden, tío. Es que es lo mismo, Donald Trump reventaba las calles y los estadios. A Joe Biden no iba nadie. Es que, de verdad, si vosotros hubierais seguido la campaña de Joe Biden en Estados Unidos, a los mítines de Joe Biden, es que no iba nadie. Y él ponía la excusa de que no estaban respetando los aforos por la pandemia. Era mentira. Es que no iba nadie a los mítines de Joe Biden. ¿Y qué pasó al final? Pues pasó lo que todo el mundo sabe. No lo voy a decir aquí, pero pasó lo que todo el mundo sabe. Pues aquí es que me da que va a pasar exactamente lo mismo. Es que tiene pinta de estar pasando exactamente lo mismo. Gracias. 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 Gracias.